No veo nada, ahí está. Uy, ya llegamos a este lugar, vean. Hay cristales, uy. ¿Cómo puedes ir? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Undo The End. Vamos a continuar donde lo dejamos, ¿acompañen amigos? Y bueno, nos quedamos aquí exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar la salida de esta cueva. Aquí ya no hay salida. Bueno, pues vamos a ver para acá qué hay. Estamos en esta cueva que... Recuerden en el capítulo pasado cómo nos enfrentamos a ese monstruo gigante. Me está dando mucho miedo este juego porque siento que me voy a perder. Aquí trae varios caminos, pero... ¿Qué pasó? No me mate, vean. Aquí hay algo, vean. Cuero por tres. Ok, vámonos. No me pude ir para arriba. No me pude ir para arriba, amigo. No me pude ir para arriba, amigo. Ah, ahí está la escalera. Es que ahí estaba la escalera, amigos. Ok. Hay que tener cuidado aquí porque... Hay que saltar aquí. Ahí está. ¿Vean? Tengo hemorragia. Si es que voy a... Tengo que curarme. Ahí está. Ahí está. Dejé la... ¿Vean los que están ahí arriba? A ver, ¿qué pasa si me voy? ¿Arriba? Ok. Dejaron de tocar. A ver. Quiero ver aquí. No, para arriba, para arriba. Acá. Hierbas por tres. Sí, porque así me hacen falta, eh. Vean. Tenemos que seguir a ese. Vamos a seguirlo. A ver, ¿para arriba qué hay? Ok. Es que hay varios caminos, eh. Vean. A ver. Le damos. Ahí está. Vean. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se enojó? ¿Qué le tenemos que dar a ese? No entiendo. Ok, amigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, no sé. Nos mataron porque le enseñé una piedra brillante. Vamos a ver si le enseñamos otra cosa, no sé. A ver, vamos a ver. ¿No? No hay nadie aquí. Vamos a bajar. A ver. Vamos a bajar. Ahí se escuchan, ¿vean? Vamos a dar a la piedra. Vamos a darle, no le vamos a dar este... La piedra. Vamos a darle la... ¿Qué les parece si le damos huesos? ¿Creen que quieran huesos? Con cuidado. Vamos a agarrar el cuero que está aquí. Ahí está, hierbas. Ahí está. Se fue por acá. A ver. ¿Qué querrán? Vean. Este... A este hay que darle huesos, ¿no? A ver. ¿Qué me dio? Astilla prístina. ¿Qué? Vean. Da miedo. Ok. Le di, le di huesos. Eso fue todo lo que le di. Ahora vamos para acá. Bueno, aquí es donde llegamos. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso que me dio? Realmente no sé, ¿eh? A ver, vamos a bajar. Vamos a bajar aquí, a ver qué hay. ¿Qué hay aquí, vean? Huesos. Recuperé los huesos, amigos. ¿Qué? Le di. Ahí está. Es que no se ve en las escaleras. Está como que... El negro. Todo. Bueno, pues ya me dieron esta... Ay, perdón. Me dieron esta... Esta astilla prístina. Ya tengo todo lleno. No, ya no me cabe nada, vean. Ay, vean. Me maté. No. Me maté. Ahí está. Agarré la antorcha. Cuero. Ahí está. Vámonos. Me he visto curar de mis heridas porque me caí de bien alto, vean. Aquí, de una vez. Ahí está. Me quedan cuatro hierbas, así es que... Aquí se ve que hay una escalera. Vamos a ver. Vamos para la izquierda. No hemos venido para acá realmente, eh. A ver, aquí se ve que hay algo. Vamos a ver. Ahí está, este. A ver, ¿qué querrá? ¿Te doy hierbas? A ver. ¿Qué me dio? Totem del vagabundo, vean. Totem del vagabundo, eh. Y ahora lo puedo hacer para acá. Ok, es un símbolo de respeto, así es que vámonos. Obtuvimos ese totem. Ok, me imagino que nos va a servir para algo, ¿no? Más adelante. Hay que descubrir para qué servirá. Bueno, estábamos para... Mirándose a la izquierda. Aquí hay unas escaleras. Vamos a bajar. Ok. Hay dos caminos. ¿Cuál tomaré? Vamos para el izquierdo. No veo nada. Ahí está. Uy, ya llegamos a este lugar, vean. Hay cristales. Uy. ¿Qué puedo decir? ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? ¿Me mató? ¿Me mató, amigos? Ok, amigos. Después de varios intentos... Estaba viendo que aquí hay que mostrarle... El totem. Ok. Para que te dejen paz en lugar. Ahí está. Esa criatura. Bueno, pues ya... Ya vieron cómo debemos de... Entregarle el totem. Ahí está. Escalamos. Y bueno, pues... Continuamos. Está demasiado oscuro. No se ve nada. No se ve nada. Ahí está. Era para aquí. Era por aquí, amigos. ¿Vean? Ok, una fogata por fin. Pero vamos a ver... A revisar si no hay nada aquí. De valor. Que podamos ocupar. A ver. Hierbas. Por una. Pues nada. Nada más había eso. Vamos a reparar la armadura. Vamos a ver si nos alcanza. Nos faltan palos. Vamos a ver si podemos... Este, preparar un tónico para las heridas. A ver. No. Ahí está. Bueno, pues vámonos. Espérense. Me falta la antorcha. Aquí la tengo. Bueno, pues vámonos. No nos alcanzan los recursos. Para. A ver. Vamos a ver qué hay de este lado. Huesos, ¿vean? Hierbas. Ahí está. Creo que ya nos alcanza para el tónico. A ver, vamos a ver. A ver. Nada más quiero ver. Si nos alcanza, pues de una vez nos curamos. Y ya este... No, nos faltan. ¿Ya? Vamos a preparar el tónico. Vamos a ver si podemos preparar el tónico. Ahí está. Nos faltan palos, amigos, para... Mejorar la armadura, entonces. Vámonos. Qué mala suerte no tengo. ¿Cuántos tengo de palos? Quiero ver. Me falta uno. Ok. Pero no pude. Así es que, pues ya vámonos. Si encuentro aquí algo de palos, pues ya me regresaría. Pero no creo que encuentre aquí, ¿vean? Ya nos hicimos amigos de estas criaturas, ¿eh? Aquí para arriba, a ver. Sube. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si llegamos al exterior o algo así. Llegamos aquí. No hay nada. No, sube, sube. Sube, sube. Ahí está. Ok, si escalamos, ¿vean? Está demasiado oscuro. No se ve nada, absolutamente nada, amigos. Uh, ya llegué. Al exterior, por fin. ¿Vean? Pues vámonos. Ok, ahí se escucha la trompeta de guerra. Ok, a ver si no tenemos que matar a nadie. Espero que no. Uy. Ya vi sangre. Se ve que aquí hay una matanza, ¿vean? Sabía. No puede ser, ¿vean? Vean, me de dos machetazos. Vamos a darle, vamos a darle, amigos. No nos podemos dejar aquí. Ganar. Así es que... Prepárate porque... Te voy a matar, amigo. Te voy a matar. Te da luego, luego. Dale. Dale. Vean, te quita. O sea, él salta y te pega. Y te quita la espada, ¿eh? Es más difícil. Es más difícil. ¡Uf! Ahí está, amigos. Le gané. Me dio hierbas. ¿Vean? Uf, sí está... Está complicado este. Vean, ahí se están matando. Se están matando, amigos, vean. Yo me voy a... Ahí viene uno, ahí viene uno. ¿Me dio? Nosotros no somos enemigos. No somos enemigos. No, me mató. Oh, me mató, amigos. No puede ser. Se regresó. Ahí está. Le gané, amigos. Sí, le gané. Sí está... Está complicado. Ahí está. Ya tengo una lanza. La había perdido, ¿eh? No, no tengo la lanza. No sé por qué. Ok. Ya, vámonos. Ahí hay más lanzas, vean. 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 Pero no sé si las puedo agarrar. Huesos. Ahí está. Ya lo vamos a dejar por aquí, amigos. Yo siento que lo vamos a dejar por aquí. Espero que haya sido de su agrado este video. Que les esté gustando esta serie. Si es así, amigos, pueden suscribirse. Dejen su like. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo uso un nuevo video. También aquí en la descripción les voy a dejar listas de reproducción de juegos similares a estos de plataformas, los de indies. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, mi nombre es Arturo y nos vemos hasta la próxima. Buena suerte. Y bueno, pues ya lo vemos. No. Gracias por ver el video.